¿Qué hay bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. ¿A poco no les ha pasado que de repente ven una banda y el guitarrista de esa banda tiene una guitarra bien hermosa, bien preciosa? Pero ustedes ni siquiera tienen idea de qué marca o modelo es esa guitarra. Pues hoy vamos a averiguar qué guitarras usan 5 guitarristas famosos. ¡Comencemos! El primer guitarrista que veremos hoy es John Petrucci, conocido por su banda Dream Theater. El usa guitarras de la marca Ernie Ball Music Man. Y por supuesto que tiene sus modelos Signature como lo es la Majesty y la John Petrucci. ¿Qué les parece si ahora vamos a la página web de estas guitarras para conocer un poco más de ellas? Muy bien, pues ya estamos aquí en la página de Ernie Ball Music Man en el apartado de John Petrucci. Vean nada más estas chuladas de guitarras. Dios mío, son increíbles. Vean su modelo John Petrucci, su modelo Majesty. El Majesty, por ejemplo, para mí es mi favorito. Está increíble. Vean nada más este guitarrón, este señor guitarrón. Estos acabados, puro material top. Ahorita les vamos a platicar más acerca de qué incluye esta guitarra. Vamos a averiguarlo aquí todos juntos. Aquí podemos ver diferentes tipos de acabados. Por ejemplo, el Pink Sand, Timber Glow, Red Phoenix. ¿Cuál es su favorito? A ver, ¿cuál les gusta a ustedes? Como podemos ver también su precio de fábrica, pues no son nada baratos. Son guitarras como ya super top. 5,300 dolaritos de cuesta cualquiera de estas. Que yo creo que los vale, ¿eh? Los vale. Está muy bonita esta guitarra. ¿Qué les parece si vamos a ver un poquito los componentes que tiene y más fotitos de ella aquí en la página? Vean nada más. Cuerpo de caoba africano con tapa de arce flameado. Cuello construido en tres piezas. Cabezal a juego con fingerboard de ébano y 24 trastes de acero inoxidable. No, pues pura calidad top. Aquí ya hay especificaciones más técnicas. Por ejemplo, las pastillas son Di Marcio Rainmaker, Dreamcatcher y pues toda esta información. Si la quieren leer, pues aquí pausen o vayan a la página. Ahora vamos de rapidito a ver el modelo John Petrucci que también está increíble. Yo entre los dos mi favorito es el Majesty, pero por mucho tiempo este John Petrucci... No, no, yo hasta lo soñaba, me cae. Y vean nada más, se ve increíble esta guitarra. Vean estas fotitos. No, 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 esto ya es top level esto. ¿Quién no soñaría con tener una guitarra así, la verdad? Y pues ya aquí andan los otros modelos de John Petrucci, acabados, settings, todo eso. Si quieren verlas, pues aquí está la página. Ya saben, Ernie Ball Music Man. ¿Qué les parece si ahora vamos a analizar a otro guitarrista y vemos qué guitarras usa? Ahora cambiamos de guitarrista y el siguiente es Sinister Gates de la banda Avent Shevenfold. Conocido por usar su propio modelo, Signature Sinister de la marca Schecter. A Sinister siempre se le ha conocido por usar este modelo, el Sinister estándar en color negro con gris o plateado. Pero últimamente sacó estos modelos, los Sinister Custom, que están bastante buenos, ¿eh? Este que tiene por aquí, el negro con dorado, yo creo que es mi favorito personal de entre todos los modelos que tiene Sinister. Aquí podemos ver algunos más. Y por supuesto, no podían faltar sus pastillas Signature, también hechos por la misma marca Schecter en su modelo Custom. Ay, miren, aquí también salen las guitarras acústicas que él usa, están muy, muy bonitas. Los acabados este, pues su acabado clásico. ¿Qué les parece si analizamos un poquito más a fondo? ¿Qué tiene esta que me gustó a mí, esta? Aquí podemos ver más fotos. Ya saben, esto es lo mejor de lo mejor que podemos encontrar en guitarras y es calidad top. Esta guitarra en específico, puedo ver que tiene una pastilla sustánea que aquí en el neck. Son muy conocidas por extender la duración de las notas cuando estás tocando, como dice su nombre, les da más sustain. Y pues por aquí su clásica Schecter Custom. Tiene puente flotante, obvio de la marca Floyd Rose original, candados, seis cuerdas, estas dos perillitas, ¿qué harán? Vamos a ver. A ver, aquí dicen controles que tiene volumen, tono, tres posiciones de pastilla, un switch que apaga y prende la Sustaniac, y otro switch que activa diferentes modos de la Sustaniac, así que ya sabemos para qué son estos dos. Pues aquí la tenemos, la guitarra Sinister Custom S de la marca Schecter. ¿Y saben qué? Me recuerda un poquito el modelo a la Mockingbird de Becerich, pero tiene como unos acabados más agresivos, está muy bonita. Yo personalmente sí tendría una de estas en mi colección. Pero vaya, qué monstruos de guitarras estamos viendo, la neta. ¿Pero qué les parece si cambiamos de guitarrista nuevamente? Y el siguiente es Richard Crospe de la banda Rammstein. Él usa guitarras de la marca ESP y por supuesto tiene sus propios modelos Signature. Vamos a la página web para echarles un vistazo. Muy bien, pues ya estamos aquí en la página de ESP en la sección de Richard Crospe. Aquí podemos ver que tiene tres modelos de guitarra diferentes. Dos parecen la clásica Eclipse de la marca ESP, pero obviamente con el diseño de Richard. Y aquí hay otra que es un modelo específicamente hecho para él. Miren, vamos a ver la que yo creo que este es de los modelos más insignia de este guitarrista. La guitarra tiene un acabado como de cicatrices, es la E2RZK-1 Burnt. Como les digo, tiene un acabado como tipo cicatrices, pastillas MG a lo que puedo ver rojas, Floyd Rose original, sus candados, seis cuerdas, sus inlays con la forma como de Rammstein, de la crucecita clásica. Y tiene un pickguard muy curioso que es color transparente. Este está, pues está muy curioso, me gusta. Y en botones creo que solo tiene uno, me imagino es de volumen y un selector de pastilla de tres pasos. La guitarra como podemos ver es de una sola pieza, tiene el brazo encolado al cuerpo. Aquí podemos ver un poquito más de detalles de la guitarra en otra perspectiva. Una guitarra que en lo personal no me gusta mucho el diseño, está como un poco raro, no sé a ustedes si les guste. Mi favorita personal yo creo que sería esta que tenemos por aquí, la Eclipse, que tiene más o menos el mismo diseño de acabado, como en cicatrices, que está quemada, muy desgastada la guitarra. Eso se ve increíble, eso sí se ve muy bien en todas sus guitarras. Esta guitarra también es brazo encolado al cuerpo, atrás no tiene diseño, solamente lo tiene por la parte delantera, como podemos ver. Igualmente tiene pastillas MG, Floyd Rose original y pues prácticamente son los mismos componentes, nomás cambia la forma, el modelo de la guitarra. Y la última guitarra pues solamente es como un acabado más claro, pero pues es los mismos componentes, forma y todo. Ahora pasemos a otro guitarrista. El siguiente guitarrista que veremos hoy es una leyenda del thrash metal, Kerry King, conocido por su banda Slayer. Si bien hace no mucho cambio de marca de patrocinio de guitarras a Dean, como esta que están viendo por aquí, él siempre fue más conocido por usar guitarras de la marca BC Rich. Sus modelos más famosos sin duda alguna fueron esos en forma de V con diseños de tribal. Por supuesto siempre cargados de pastillas MG 8185 Custom de Kerry King. La verdad Kerry King siempre tuvo muchísimas variaciones en colores, diseños y todo eso, pero siempre se mantuvo la forma en V, muy rara vez se le veía con otro tipo de guitarra. Ahora pasemos al último guitarrista que veremos el día de hoy y este es... Dave Murray de la banda Iron Maiden. A Dave se le ha conocido siempre por usar guitarras de la marca Fender en su modelo clásico Stratocaster. Pero claro, su modelo signature no podría ser otro. Vamos a la página oficial de Fender para ver su modelo más actual un poquito mejor, ¿qué les parece? Pues este es el modelo signature de Dave Murray y déjenme decirles que está muy hermoso. Es una guitarra hecha en dos piezas con el brazo atornillado al cuerpo. En cuestión de especificaciones, la guitarra tiene un puente Floyd Rose original a lo que podemos ver y pastillas Seymour Duncan que por cierto tienen algo bastante curioso. Si bien estas pastillas caben en espacios de una pastilla single coil, como pueden ver, funcionan como handbooker. O sea que tienen doble embobinado. Son las clásicas Seymour Duncan Hot Rails. Así que tienes la potencia y el crunch de una pastilla handbooker en el diseño clásico y espacio de un Stratocaster. Eso está increíble a mi parecer. Tiene su botón clásico de volumen y dos de tono. El selector de pastillas es de 5 pasos, tiene su clásica configuración aquí de meter el pluck en medio de la guitarra y tiene un pickguard upper lado que está muy bonito. Acá tenemos la pala clásica de Fender muy hermosa y aquí tenemos la parte de atrás de la pala. Bastante bonita esta guitarra de Dave Murray, ¿verdad? ¿A poco no quisieran una así? Como dice aquí, una máquina de heavy metal con funcionalidad Fender. No se puede describir mejor. ¿Y qué tal? ¿Qué les parecieron estas guitarras? ¿Cuál fue tu guitarra favorita? Coméntalo aquí abajo, quiero leerlo. A mí en lo personal las guitarras Majesty de John Petrucci son de lo más hermoso que se puede encontrar hoy en día en el mundo guitarrístico. Y dime, ¿te gustaría ver más videos de esta serie conociendo las guitarras de tus artistas favoritos? Pues si este video llega a 7000 likes, subo inmediatamente una tercera parte de esta serie. ¡Se los prometo! Vamos a ver si se cumple ese reto de likes. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao!